Contenta de estar en este hermoso lugar que es Porteña, respondiendo a la invitación que nos había hecho Nora, no la pudimos acompañar en los carnavales, pero hoy estamos en este encuentro de cooperativas que es tan importante no solo para Porteña, sino para toda la región. Que se consolide anualmente, mensualmente, este tipo de encuentros regionales. Sí, yo creo que es importante porque justamente es donde se da el cooperativismo, que es una figura tan importante en las instituciones y que se pueda dar este intercambio para conocer es realmente importante y fuerte, como te decía anteriormente, para la región. Nuestro gobernador, Martín Llargora, justamente creó un ministerio de cooperativas y mutuales que hoy nos acompaña Carla Moreno en representación del ministerio, justamente porque sabe de que estas asociaciones es lo que potencia cada una de nuestras regiones. Lo hablamos con la doctora también con los distintos programas para el fortalecimiento. Sí, sí, justamente. El fortalecimiento nosotros somos unos convencidos con nuestro gobernador, Martín Llargora, de que las transformaciones se dan de abajo para arriba y las cooperativas son las que están en contacto con nuestros vecinos. La última, y la dejo ahí, la llevo al ámbito político ahora, lo que va a pasar y lo que tiene que ver con la responsabilidad de la oposición al momento de la ley de bases. Sí, bueno, mirá, nosotros dijo nuestro gobernador que va a acompañar junto con nuestros diputados y senadores para que la ley de bases salga, porque es una herramienta que necesita el presidente para poder gobernar. Obviamente que en la primera, cuando fue la ley de ómnibus en febrero, el gobernador defendió los intereses de Córdoba para que no se aumenten las retenciones, para que no se creen nuevas retenciones, y también pidió que hubiese un paquete productivo junto al paquete fiscal. Yo creo que ya se han dado algunas de las condiciones de lo que él había solicitado, que no era por un capricho, sino que era para defender a Córdoba, a la Córdoba productiva de que tanto genera, y bueno, y en este momento, dadas las condiciones, vamos a estar acompañando casi seguro.